Y también hacemos... Propiciar el intercambio académico mediante investigaciones relacionadas con la producción de vacunas es el objetivo fundamental del Congreso. En el encuentro participan especialistas reconocidos a nivel mundial. UNAM Managua, en el marco del VI Congreso Internacional Rusia-Nicaragua, se desarrollará el día de hoy, martes 25 de octubre, en la UNAM Managua, en el aula científica con el objetivo de promover un espacio de intercambio académico para la actualización en temas relacionados a la producción de biológicos y vacunas. El Congreso es encabezado por representantes del Instituto de Sueros y Vacunas de San Petersburgo y el Instituto Latinoamericano de Biotecnología Mechinoc de Managua. El evento contará con la participación del Instituto de Sueros y Vacunas de San Petersburgo, Instituto Latinoamericano de Biotecnología Mechinoc y Académicos de las Universidades Nicaragüenses. Este congreso apunta a la producción de vacunas asequibles para Nicaragua y el resto de Centroamérica. Pablo López, TV Noticias. Pablo López, TV Noticias.